Mucho gusto, ¿Cómo se encuentra? Soy Delson Dani Morales. Leo en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículos 3 al 5. Palabras del Señor Jesús. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el ojo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Una práctica generalizada en muchos de nosotros es ver los defectos en los demás. Somos prontos para señalar a otros por la conducta que a nuestros ojos no nos parece correcta. Quizás sí son actos indecentes que nuestros semejantes están cometiendo, pero no tenemos la autoridad moral para censurarlos debido a que nosotros mismos estamos practicando las mismas faltas o peores. A veces, el mal que tenemos en nuestro corazón lo proyectamos en otras personas. Se lo ilustro de la siguiente manera. Una mujer comentaba con otra acerca de la manera en que una vecina lavaba la ropa. Es una mujer muy descuidada, decía. No lava bien la ropa, pues la tiende a secar tan sucia como antes de lavarla. Al decir esto, señalaba unas prendas de ropa que se podían ver tendidas a través de su ventana. Al fijarse bien la amiga, se acercó a la ventana y miró muy bien los vidrios. Entonces se dio cuenta de que el problema no estaba en la ropa de la vecina. Se dirigió a su amiga y le dijo, limpia los vidrios de tu ventana y verás que la ropa de la vecina sí que está limpia. Jesús, el Señor, emplea una expresión fuerte, hipócrita, para calificar a quien señala a los demás, pero no repara en sus propios pecados. La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. No es que no podamos señalar las faltas de los demás, sino que antes de hacer el papel de jueces, debemos examinarnos a nosotros mismos, no sea que los actos que reprochamos en otros también los estemos practicando. Para que conozca aún más las enseñanzas de la Biblia, escuche Nuevo Continente, 1460 Amplitud Modulada en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Hasta la próxima.